Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Sales. Os voy a contar algunos aspectos muy desconocidos de su vida. Nació el 21 de agosto de 1567 en el Castillo de Sales, en Saboya, una región francesa fronteriza. Fue bautizado con el nombre de Francisco Bonaventura. Siempre se inspiró en San Francisco de Asís. Además de ser el patrón de periodistas y escritores por su gran capacidad comunicativa, lo es también de los sordos. De naturaleza irascible, luchó contra su ira y logró adquirir una dulzura y amabilidad admirables. Consiguió estas virtudes tras mucho esfuerzo interior. De hecho, se cuenta que al hacerle la autopsia al morir, le encontraron su hígado endurecido como una piedra del gran sufrimiento interior. Don Bosco fue su gran admirador, hasta el punto de que le dedicó su congregación y familia religiosa.